Ok, vamos a practicar otra vez. Fruta. Saca la mano. Baja la mano. Fruta. Fruta. No, no estoy ¿Cómo te has portado? Bien. ¿Bien? Yo creo que son mentiras. No te estoy sacando foto, mami. ¿Qué quieres comer? Ana. ¿Quieres comer Ana? Ana. No. ¿Quieres comer fruta? No. ¿No? ¿Qué quieres comer? Ana. No. No. Comer. 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 Ana. 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 ¿Pero cómo te has portado? Mal. 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 ¿Qué tienes en la nariz? ¿Pero qué tienes ahí? ¿Es fruta? Pruta. ¿Pruta? Pruta. 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 Ana. 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 Sí, aquí estoy grabando a Lanita. Ana. 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 ¿Cómo se llama el bebé de tu mami? ¿Cómo se llama? ¿Se llama Luis? Sí. ¿Luis? Sí. ¿Dónde está Luis? Ah, me estás diciendo como hace el bebé. Así hace el corazoncito. ¿El corazoncito? Sí. ¿El corazoncito? Sí. ¿Cómo hace? ¿Dónde está Luisito? Sí. Sí, aquí está la panza de tu mami. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ya te muestro Lanita. Ya. ¿Estás comiendo? Eh, no. ¿Come? No. ¿Por qué no? Ya te comiste mucho. ¿Te comiste qué? ¿Dos platos? Dos. Platos. 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 Ok. Mamá. 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 Dile hola mamá. Mamá hola. ¿Y tú Nina? Nina. ¿Qué estabas diciendo antes? Antes. Antes estabas diciendo Nina. Ven. Ven. ¿Quién? Tía. Tía. Sí, Pía. Ven. 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 ¿Y tú Nina también? Ven. Sí. ¿Y el Titi? Titi. ¿Y la Alexandra? Hola. Sí. Dile vengan. Ven. 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 ¿Y tu papá? Papá. Dile ven. Ven. ¿Te extraño? Se extraño. Ay. Papá. Ay. ¿Ana, cómo te portaste? Bien. Bien. ¿Segura? Segura que te portaste bien ok diles bye 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 quien quien tu nina tu pia tu papa tu mama la alexandra 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 titi anna que le dit en la foto foto foto